Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Iglesia de Actualidad, que como cada semana tenemos un contenido sumamente especial con lo acontecido en nuestra Iglesia Católica y en nuestra sociedad. Soy Milian Reyes Solano y como cada semana me hago acompañar del Padre Cecilio. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal queridísima Milian? ¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas que nos siguen a través de este programa Iglesia de Actualidad, donde cada semana preparamos un contenido para cada uno de ustedes, para el provecho espiritual también y en la vida también humana, para que nos sirva de provecho este contenido que hoy traemos? Feliz de estar una vez más contigo y con todos ustedes. Y de inmediato vamos a iniciar con el Evangelio de esta semana, con el Evangelio de este domingo específicamente. El Evangelio que proclamamos es de San Mateo, en el capítulo 28, versos del 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como ya sabemos, el domingo pasado estuvimos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y la Iglesia, tradicionalmente, después de esta solemnidad, día en que viene el Espíritu Santo a la Iglesia, el Colegio Apostólico, entonces celebra el domingo siguiente la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y este Evangelio que hemos proclamado nos habla precisamente de esa distinción y de ese elemento importante para nuestra vida de fe. Nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes de ser Dios. Dios que es Padre, Dios que es Hijo y Dios que es Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas. Una sola esencia que se comparte de igual manera en cada uno, en cada una de las tres. Ahora bien, Dios Padre es la fuente que genera al Espíritu Santo y engendra a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es precisamente el que nos ha revelado los misterios salvíficos del Padre. Él lo envió precisamente para cumplir una misión en este mundo. Y reitero, la misión principal de Jesucristo es darnos a conocer al Padre. Por eso dice Él, todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo ha mandado, porque yo obedezco al Padre. Y cuando les enseñó a sus apóstoles y discípulos a orar, háganlo de esta manera y le enseña la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por eso hoy la palabra que hemos proclamado viene en sintonía con esta solemnidad que celebramos. Dice que Jesús al entrar, cuando se le apareció a los once, les indicó que fueran a un monte, a un monte allí en Galilea. Y acercándose a ellos le dice, se me ha dado pleno poder. ¿Cómo Dios envió a su Hijo al mundo? Aquí está la respuesta en Mateo 28. Con pleno poder. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y si se me ha dado todo ese poder y Jesús llama a sus discípulos para que les acompañen en la misión, entonces Él les manda. Vayan ustedes y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, esta es la misión que el Jesús dársela a sus apóstoles también se la da a cada bautizado y bautizado que de una u otra manera nos hemos comprometido a vivir la fe, a engendrar la fe y a ser portadores de ese reino, de esa vida que Dios da y que Jesús nos revela. Por eso vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Y ese ir a ser discípulos, señores, mis hermanos y mis hermanas, no es otra cosa que dar testimonio de que Dios vive en nuestras vidas. Que Jesús ha llegado como el mensajero principal del Padre y comparte la misma naturaleza del Padre, Dios mismo, y luego va al Padre. Entonces no podemos ahora comenzar a ver quién es el que nos envía. El que nos envía es el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece, Millian, esta responsabilidad que nosotros tenemos de ser portadores del reino a través de la palabra y ser mensajeros de ese mensaje en el tiempo? Un reto diario. Un reto diario que tenemos que enfrentar, que tenemos que asumir como cristianos para poder seguir aumentando el reino, para que siga creciendo ese reino que en algún momento se va a levantar. Y es parte de nuestra misión. Yo entiendo que es parte de nuestra misión. Estamos aquí para amar y para ser amados. Y qué mejor muestra de amor que llevar el mensaje de Dios al necesitado, a una familia, al desprotegido. Es la mejor y la más grande muestra de amor porque inmediatamente su vida va a cambiar. Su vida va a ser completamente transformada. Sí, sí, eso es cierto. Y nosotros no caminamos solos en este peregrinar. Nosotros caminamos como iglesia. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y Jesús funda esa comunidad, esa iglesia y les exhala su aliento. Le transmite el Espíritu Santo. Y por eso algo importante que me llama mucho la atención, porque el poder es de Dios. Y Jesús dice que se me ha dado en el cielo y en la tierra pleno poder. Y a raíz de este poder es que el Hijo, Jesús, envía a sus apóstoles. De manera que este es un poder que la iglesia hereda de parte de Dios a través del Hijo y que no es un poder mío. A veces decimos la iglesia es un poder. Sí, la iglesia es un poder. La iglesia es un poder moral. La iglesia es un poder espiritual. No es un poder que está basado en armas, ni basado tampoco en otras herramientas humanas. Ni en lo económico. Ni en lo económico, mucho menos. Ese poder que se perpetúa en el tiempo. Y se mantiene porque lo da el mismo Dios por medio de su Hijo. Se me ha dado pleno poder. Y es tan grande que dos mil años después seguimos aquí, a pesar de lo atacada que ha sido nuestra iglesia. A pesar de lo humillado que ha sido Jesús. Cuando mucha gente en su corazón lo pone en duda, de su naturaleza misma, de que pasó por la tierra. Y seguimos aquí. Gracias a Dios seguimos en pie. Es algo tan grande que todavía nadie, y así será, ha podido destruirlo a pesar de todo el daño y de todos los ataques y de todos los enemigos que tiene de manera consciente o inconsciente. Yo creo realmente que vamos a seguir la persecución. De hecho, la iglesia nace en persecución. Y esto es un elemento de fe. Yo puedo creer o no puedo creer. En la fe, quien la concede es el Señor. Es Él que pone la iniciativa. Claro que yo tengo que asumirla. Yo tengo que colaborar y tengo que hacer un esfuerzo para yo alimentar esa fe para creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero fíjate bien, Emilia, que creer en Él implica también una misión, un compromiso. Porque si Él dice, vayan ustedes y hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñar la doctrina, enseñarle a amar como Jesús nos enseñó a amar. Vayan ustedes. No dice, vayan Pablo, Pedro, Santiago, sino a todos. Vayan ustedes, todos los discípulos. Y hagan mis discípulos en el nombre. Y la promesa, porque cada vocación de Emilia está acompañada siempre de una promesa. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días de nuestra vida. ¿Tú crees eso? Que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y siempre. Y siempre, ¿verdad? En cada momento. Ahora y luego cuando estemos allá arriba. Ahí que lo vamos a tener tú a tú. Lo veremos como Él es. Sí, tal cual. Y hay personas que dicen que, ¿dónde está? Cuando tenemos un momento de incertidumbre, de angustia, de debilidad, Él está ahí. Nunca nos deja. Y eso es lo más interesante de todo. Es el único amigo fiel. Porque siempre va a estar ahí. Nosotros, cuando no lo vemos, es porque está muy dentro de ti. Tan dentro de ti que ni siquiera se puede ver. Pero la verdad es que lo experimentamos, lo sentimos. Y el amor de Dios siempre se manifiesta. Y no crean ustedes que solamente está cuando hay risa, cuando hay alegría, cuando hay entusiasmo. El Señor siempre está con nosotros, a nuestro lado. Y su espíritu nos acompaña, nos asiste y nos revela siempre su amor. Por eso yo creo que está conmigo. Yo creo que está con nosotros. Y debemos de sernos conscientes de ello y dar a conocer ese mensaje que el Señor nos revela en este día. Qué bueno y qué gran noticia de saber que el Señor me dice que está conmigo todos los días de mi vida. Que me acompaña en los momentos de peripecias, que me acompaña en los momentos de alegría, en los momentos de aprietos, en los momentos de la enfermedad. Está conmigo. Aunque no necesariamente Dios me regala o me da lo que yo le pido realmente, literalmente. Porque como ya yo sé que hoy el Santo Padre va a tener una palabra como cada semana al respeto, que Dios siempre no nos da lo que nosotros le pedimos, sino lo que nos conviene. Y de eso también vamos a desarrollar también ese punto más adelante. Por eso lo más importante es esto. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es. ¿Cuándo será el fin del mundo? Eso solamente Él lo sabe. Eso solamente lo sabe. Padre, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.